Me gustaría que desistiera de ir, padre. ¿Crees que voy a quedarme sentado en casa como una vieja? Montadme en ese caballo. Si buscan guerra, la tendrán. Ven. Diga, señor. Amárreme a la silla. ¡Adelante! ¡Adelante! Me propongo defender pequeña España a tiros. Si hay algún cobarde entre vosotros, que se largue enseguida. ¿Queréis seguirme? Pues andando, desplegaos en línea desde el linde del oeste hasta Punta Pinta. ¡En marcha! ¡No, no, no!